Array processing se puede utilizar en los arreglos en línea apropiados de D&B. Para utilizar array processing de un modo eficaz, los datos de recinto y las ubicaciones de los puntos de volado deben de ser precisos, o la simulación y el proceso de optimización no serán exactos. Los inclinómetros calibrados sobre las estructuras voladas son obligatorios y se recomienda utilizar dos puntos de sujeción para controlar la inclinación vertical del arreglo in situ. Al finalizar el diseño detallado y preciso del recinto y del arreglo, active la función Array processing disponible. Al activar la función Array processing se bloquean los cambios en los datos del recinto y en los ajustes de las cajas individuales. Sin embargo, las funciones de grupo, cut, coupling, nivel y delay siguen estando disponibles. Cuando Array processing se activa, el mínimo delay de los canales respectivos es de 6,2 milisegundos en total. Array processing utiliza ajustes de filtro individual para cada caja del arreglo. Cada canal de los amplificadores más recientes de D&B tiene 9 slots definibles por el usuario para diferentes ajustes de filtros. Cuando optimice el arreglo durante la simulación, elija primero un número de slot. A continuación, pulse Process, que abrirá la ventana de configuración. Ahora podrá definir los ajustes electroacústicos en la primera pestaña. El nivel de presión con la distancia se puede definir en tres zonas con pendientes variables. Dos marcadores definen la transición entre zonas. Dentro de cada zona se puede ajustar por separado la caída del nivel de presión por el doble de la distancia. Las zonas de público individuales también se pueden compensar en nivel, por ejemplo, una grada que no se ha vendido. Para la compensación correcta de la absorción del aire, se puede especificar las condiciones ambientales en temperatura y humedad. Finalmente, el énfasis en el procesamiento se puede configurar mediante el Fader, Power o Glory. La configuración predeterminada de 0 ofrecerá un buen balance de todos los parámetros. Si el rango dinámico no es una prioridad, el ajuste Glory significa que el pico máximo de la salida puede sacrificarse para conseguir más control en el balance tonal en todo el ancho de banda. Si se necesita la salida máxima del sistema, el énfasis se puede configurar en Power. Ahora puede sacrificarse algo de control de ancho de banda en favor del rango dinámico del sistema. La barra Realizer indica constantemente si los ajustes actuales se pueden conseguir correctamente. Aquí, una indicación roja no permitirá que se inicie el proceso de optimización. Si el indicador está en verde o en amarillo, el cálculo se puede iniciar. Cuando el proceso de optimización ha finalizado, los ajustes de cada uno de los filtros se guardan en el slot seleccionado. La pestaña del resultado mostrará a continuación las respuestas de frecuencia procesadas y no procesadas para una selección de puntos de referencia. En este punto, es muy recomendable asignar un nombre significativo al slot, así como un comentario adicional si es necesario. Esta información también será visible en el software de control remoto R1. El gráfico del nivel de presión con la distancia en la pestaña Sources ahora también indica los resultados procesados. Los amplificadores deben configurarse primero para que el proyecto se pueda guardar. El archivo de proyecto se guarda en el nuevo formato de archivo D-BAC2, que se puede abrir directamente en R1.